Está dando por resultado campañas más austeras en todos los sentidos, los partidos políticos revojeron su expresión de propagandas en todos los partidos, en todos los sentidos. Por otra parte, también esta discrepancia o diferencia que existe entre los tiempos y términos de campaña locales y federales han marcado una diferencia conforme a lo que se vivía antes. Hoy en el estado de Sonora tenemos candidatos federales que durante una muy buena parte del año hicieron sus campañas sin estar cuerpeados o acompañados por los candidatos locales, los candidatos a presidentes municipales y diputados locales, candidatas a presidentes municipales y candidatas, a diputados locales que entraron apenas hace 35 días a recorrer sus distritos y sus municipios. Eso hace que tengamos entonces un proceso distinto a los que habíamos vivido. Por otra parte, la aplicación estricta de la ley en tanto la mitad de candidatas y la mitad de candidatos en todos los puestos de elección popular en el estado, pues también hace que recapitulemos un poco cómo estábamos hace unos años y cómo en materia de género hemos ido avanzando como una sociedad que quiere ser igualitaria, creo yo en todos los aspectos y que en este del género pues ya con la obligatoriedad que tiene la ley que por un lado en materia federal se tiene más la ley que aquí impulsó la gobernadora del estado, pues da por resultado una participación más activa de la mujer y algo adicional que no está en la ley pero creo que creo que es una consecuencia sana de la misma. El hecho de que la obligatoriedad de la ley no se imponga a todos los partidos políticos a tener candidatas y candidatos está produciendo un efecto en la población y particularmente en la juventud. El efecto de ser iguales, de no considerarse superior unos a otros, porque no lo son. Y si no lo son, si no lo son, esto se empieza a reflejar ya, primero en la boleta, pero también en la cultura política, la cultura cívica del sonorense joven que va a empezar o que empieza a vivir su etapa adulta como ciudadano. Una cuestión adicional es que por primera vez en mucho tiempo el estado de Sonora no tiene inundadas sus calles de pendones y pancartas y cosas por el estilo. Yo creo que eso se agradece, lo agradecemos todos. No tener lleno de basura electoral el tránsito, los municipios como Hermosillo. Aquí está la prueba de que no hay esa basura electoral que teníamos hace unos años. valiera la pena que ustedes, que son gente tan seria en el oficio del periodismo, pues se echaran un clavado en la hemeroteca para recordar cómo se vestía la ciudad de mal y quedaba, como decía algún gobernador, ustedes se recordarán mejor que yo, porque algunos están más rodados, están mechudas, la ciudad decía un gobernador que en referencia a la expresión que quedaba después de todo esto, bueno, pues ya no lo tenemos, entonces también hay que reconocerlo. Y bueno, un fenómeno electoral que estamos viendo todos con claras muestras de discusión respecto de los modelos que vayamos a vivir para los siguientes años, tanto en lo económico como en lo social y lo político. Eso es lo que tenemos al día de hoy y que creo que ocupa la atención de todos. Yo quería nada más resaltar los puntos que van a distinguir este proceso de los anteriores. Según usted, bastante interesante el movimiento político. Para empezar, a su derecha está Mario Munguía Murillo, con columna de arrastrillando, pues que le dice Mario Munguía de Comunicación. Adelante, licenciado. Gracias, Alfredo. Ah, sí, eh. Licenciado. Dígame usted, don Ángel. Actualmente, todos los candidatos le están apostando a los jóvenes, ¿no? Todos. A los viejos, a los viejos. A nosotros nos están haciendo un lado. Pero bueno, según las cifras de Linnegi, hay un 60% más o menos de votantes jóvenes, ¿no? ¿Ustedes en el PRI creen que el voto de los jóvenes va a definir estas elecciones? Fíjate que, en términos generales, yo creo que nosotros aceptamos que la apuesta por los jóvenes es la mejor apuesta que podemos hacer en todos los sentidos, pero quizá la apuesta por los jóvenes no vea su resultado en la inmediatez. Y creo que eso es lo que la hace todavía mejor apuesta, una apuesta de más profundidad. Por las razones que ustedes consideren convenientes, como dice bien Alfredo, cada quien tiene su opinión, seguramente él tiene la suya, como todos nosotros, los jóvenes no tienen los niveles de participación que todos quisiéramos en el mundo, Mario. No en México solamente y no en Sonora solamente. Los espacios conforme a los cuales los jóvenes van incrementando su participación es conforme van avanzando también en su edad y se les va quitando poco a poco los jóvenes. Así es el estudio que demuestra, pues, que los jóvenes así van evolucionando en su educación cívica y política y, por supuesto, en su participación electoral. Eso no quiere decir que los temas de los jóvenes tengan ese mismo porcentaje de importancia. Yo creo que los temas más importantes de todos los países son los temas de los jóvenes, que son los que van a venir a vivir los resultados de las políticas públicas que se implementen en un determinado espacio, sea municipal, estatal o nacional. ¿Por qué te comento esto? Porque la política, y particularmente la propuesta electoral, lo que tiene que hacer es, o lo que pretende hacer, al menos así lo considero yo, es ver de qué manera se va a modificar la realidad que tienes para beneficio de las siguientes generaciones, no solamente de las que estemos en un momento dado en esa oportunidad. La llegada de los jóvenes a la política, nosotros la vemos con mucho entusiasmo y en el PRI nos impusimos una obligación. El 30% de nuestros candidatos tendría que ser menor de 35 años. Se dice muy fácil, créeme que no lo es, y les voy a explicar por qué. Samuel es de Yécora. ¿Cuántos jóvenes menores de 35 años, Samuel, hay en Yécora que quieran participar en política? A lo mejor no. A ver, a lo mejor y no muchos. Todos tienen una idea, seguramente todos tienen una idea de cómo mejorar el municipio, cómo mejorar el Estado, pero no todos tienen ese impulso que lleva al joven a participar activamente en una propuesta electoral. Entonces, en Hermosillo, por supuesto que hay muchos, pero el joven que está en una comunidad mediana o pequeña del Estado, emigra hacia las ciudades más grandes. Y en el PRI nos impusimos además la obligación de que los jóvenes menores de 35 años tendrían que participar en equidad, la mitad hombres y la mitad mujeres. Hoy tenemos, por ejemplo, una expresión que a mí en lo personal me parece muy satisfactoria, de candidatos y candidatas, mujeres y hombres en el Estado menores de 35 años, que dan una vitalidad al discurso y a la acción política, que poco a poco también iremos nosotros todos entendiendo la importancia de ello. La pregunta fue muy clara, ¿definen o no definen? Yo creo que definimos entre todos. Como segmento de la población, creo que sus temas son profundos y trascendentes. Y la participación que alcancen, que cuando tú mides, por ejemplo, y dices, oye, los jóvenes participan en, por decir un número que se ha dado últimamente, en el 8% de los votantes que tienen posibilidad de hacerlo entre 18 y 24 años. Es el segmento de los jóvenes más jóvenes. Y se vota nada más el 8%, el 10%, sí, nada más que es un segmento muy grande. Es el 10% de un segmento de la base de piramidal, de la estructura social del país muy grande, de la estructura demográfica. Entonces, ¿qué tenemos? Pues la manera, creo yo, todos los partidos, y la verdad que yo esperaría, deseo, que todos los partidos se incorporen a los jóvenes. Nosotros lo hicimos, el Comité Directivo Estatal, que yo encabezo aquí, tiene la fortuna de ser caracterizado por jóvenes. Ahí, entre yo y algún otro, le subimos un poquito el promedio. Pero ellos en sí mismos son jóvenes que van a dar muy buen resultado en su formación para los honorenses. Muy bien. Mario, no quedó muy convencido, se ve, pero la pregunta sigue con Ramón Oleo Caño, del Seminario Desierto. Gracias, Presidente. Bienvenido, Presidente. Gracias. Bueno, mi pregunta va más enfocada a cómo se están viendo los resultados que piensan o se piensan se obtendrán el día primero de junio, ¿no? De acuerdo a los números que ustedes tienen. Esa es la pregunta. Mira, lo que te puedo decir hoy es que según los estudios demoscópicos, que así les dicen elegantemente ahora las encuestas, los estudios que tenemos por distrito y por municipio, así como los que tenemos a nivel estatal, nos dan por resultado que si las elecciones fueran el día de hoy, el resultado fuera muy positivo para el PRI. El PRI tendría más municipios y más distritos de los que tiene ahora. Darte detalles es no entender de estrategia. No le voy a avisar a mis adversarios para después estarlo lamentando. Como ellos no me avisan a mí, y también lo respeto. Lo que sí te puedo decir con toda seguridad, con la fortaleza que da el haber hecho el tracking de estos estudios durante bastante tiempo, no de ayer ni de la semana pasada, sino que vienen en una cadena que alcanza 18 meses ya. Y lo que tenemos hoy es candidatos que han encontrado respuesta ciudadana de buena expectativa para el día de la elección. Muchas gracias. Tampoco quedo contento hoy con la respuesta. No sé, lo veo. Es que tú estás... Es que aquí estoy volviendo. Yo sí quedé contento. Es como un abanderado de aquí, Alfredo, de esos de los... No, de los de ahora del fútbol, ¿no? Foul, señala... Me voy a decir la frase de su cedito. Anda amargado ahora el Alfredo, por eso dice que... Fue todo el más hornelas. Vamos a decir como el Mago y con Radiologo. Adelante, Mago. Muchas gracias. Bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros en unos escasos días. Hay temor, hay precaución del PRI en cuanto a que López Obrador juega un arrastre como pasó en el 2000 con Vicente Fox. Se han puesto ustedes a analizar ese fenómeno, que digan, bueno, pues López Obrador está fuerte, vamos por las diputaciones, vámonos por esto, por esto. Porque hay mucha gente de Morena que no ha hecho ni campaña, ni siquiera tienen estructuras. Ustedes ya lo analizaron, más o menos. Sí, nosotros como todos los partidos políticos hacemos nuestros estudios, nuestras reflexiones, diseñamos nuestra estrategia conforme a experiencias previas o a criterios de profesionales, como lo hacen todos los partidos. El fenómeno al que te refieres del año 2000, en donde había, y creo yo, todos lo tenemos claro, un deseo de que la democracia mexicana avanzara, dio un resultado, el resultado que todos conocemos, que no veo la similitud con la expresión política del año 2018. Acá lo que veo es la lucha política entre la presentación de dos modelos económicos distintos, la presentación de una expresión cuyo centro es la economía manejada desde el gobierno y otra que pretende reducir la presencia del gobierno en la economía, obviamente en los puntos estos tan importantes de la libertad económica, y que da una interpretación distinta de cuál es la función del gobierno en la economía y, consecuentemente, en la vida de las personas. ¿Cuántos años tienes tú? 56. 56 años. ¿Te recuerdas? ¿Qué te pasó? ¿Tú recuerdas, tú recuerdas, creo yo con claridad, que en tu juventud había dos modelos que se presentaban en la política o en la vida de los países. Uno que empujaba un bloque en el mundo, que era el mundo de las economías centralmente planificadas, se decía en la academia, y que era el del socialismo, en donde el gobierno le imponía sus condiciones a la economía, y otro, en donde la economía era más abierta y el mercado imponía sus propias reglas para que la competencia fuera dejando un mejor resultado para el consumidor. En ambas expresiones hay excesos. La expresión de una economía guiada solo por el mercado, sin atender las funciones del Estado, sin atender la subsidiariedad que debemos tener con quienes menos tienen. Y en el otro extremo, las dictaduras económicas de corte soviético que terminaron por derrumbarse. ¿Te acuerdas de ellas? Bueno, pareciera ser que hoy en México se está presentando dos bloques de ideología que uno tiende más a un lado y el otro tiende más al otro. Sí, en un mundo comunicado actualmente, no tiene más que por ningún otro modo, ninguna otra manera que la economía. Las relaciones económicas entre los países, entre los hemisferios, entre los bloques incluso, son mucho más fuertes que lo que eran hace 20 o 30 años cuando tú estabas en tus tempranas juventudes. Bueno, hoy pareciera ser que este es el elemento que hace diferente una propuesta de la otra. En ese esquema, yo veo a José Antonio Mead con una propuesta muy razonable, muy atendible. Él además es un hombre preparado, creo que es el más preparado, y no lo creo yo, solamente creo que, pienso que todos los que lo han analizado llegan a la misma conclusión, seguramente ustedes, aunque algunos de ustedes no lo quieran aceptar, pero sí es el más preparado, es el que ha pasado más tiempo en la escuela, cuando menos, no es cierto, porque el señor López pasó más tiempo en la escuela nada más que no pasaban las materias. Sí quedó ahí a deber. Eso no le quita su condición política, pero no era muy diestro en el manejo de los libros, ni de la lectura. El caso de José Antonio Mead es el de alguien que se preparó para el ejercicio de la función pública, creo yo, con muy buenas credenciales. Igualmente, es un hombre que conoce el gobierno, no solamente desde el punto de vista de un gobierno que llega a partir de un partido político, sino que ha trabajado en el más alto nivel en dos gobiernos de distinto origen partidario. Él, a su vez, es un hombre que está presentando una propuesta que tiene sentido, que tiene estudio y que obedece a una reflexión. Una reflexión alimentada por la ciencia, alimentada por el oficio político, alimentada por la experiencia profesional que tiene. Y eso es lo que tenemos. No tengo ninguna duda en decir que mi voto por México será por José Antonio Mead. Muchas gracias, señor licenciado. Estamos con el presidente de Trinidad Sonora, Eduardo Gutiérrez Sánchez. Gracias, amigos, que nos escuchen a través de la Secretaría de Comunicación y de Radio Sol, la 106.3 FM, aquí en Hermosillo. Enseguida, Gabriel Vélez Carrera, corresponsal de Tribuna Yaqui, Radio S.A. y otros ocho o nueve medios. Más o menos, compadre. Y ahí también, compadre. Pero además es un gran periodista. Además es un buen amigo, un compañero de la comunicación. Adelante. Es reportero, reportero. Ahora sí, compadre, pregúntale, por favor. El oficio es reportero. Bienvenido, presidente. Gracias, don Gabriel. ¿Ustedes se encuentran ya ahorita a escasos días? ¿Están preparados? ¿Qué les falta? Y sobre todo, ¿cuál es el llamado que hacen a la autoridad electoral, tanto nacional como estatal, y a los mismos partidos políticos de oposición? Hacia los resultados. Para que esos sean respetados independientemente de los resultados. Y si la apuesta es ganar el PRI en las urnas y no a los... Y no a los... Fíjate que la pregunta me parece la mayor trascendencia. El llamado que podemos hacer desde el PRI a los PRIistas primero, a las autoridades electorales y a todos los actores políticos en general, es a que conserven todas y cada una de sus actuaciones dentro de la ley. El primer llamado que tenemos que hacer, creo yo, responsablemente, es a conservar todas nuestras actuaciones, todos, dentro de la ley. Y ello implica que la autoridad electoral mantenga en su actuar el aseo político y legal de no involucrarse con nadie, mantener la imparcialidad y responder únicamente al titular de la soberanía que es el pueblo de México. Las impugnaciones se van a dar dentro de la ley. Creo yo que nosotros estaremos preparados para defender cada uno de los votos que haga la población al... al emitir su voto a favor del PRI y, por supuesto, no solamente vamos a defender el voto que se nos haga, sino la legalidad con la que los funcionarios electorales se conduzcan y los demás partidos. Gracias. Mauricio Rodríguez, agenda pública que se edita en Navojoa, pero aquí es el corresponsal Hermosillo. Adelante, Mauricio. Ahora sí, que como muchas cosas que se hacen en Navojoa es tan bien hecha. Sí, ¿cómo no? Gracias, señor presidente. De Navojoa. Hola, presidente. El PRI, bienvenido. Si bien dice que no puede dar detalles sobre la estrategia y todo eso, pero sí podría darnos números cuántos municipios, cuántos distritos, por un lado, y por otro lado, ha sido un proceso electoral demasiado largo a nivel federal, 100 días de pre-campañas, inter-campañas, más los tres meses de campaña, un proceso electoral es más caro con más de 12 mil millones de pesos a nivel nacional. en ese sentido siento y luego un bombardeo de sports en televisión. Entonces, siento que hay un cansancio en el ciudadano, un atasco. ¿Cómo ven ustedes, cómo visualizan ese sector de los indecisos? Pues, se me va a gastar un 38 o 40 por ciento y quizás nada a nivel federal, ¿no? Entonces, ¿cómo perciben eso? Fíjate nada más lo que me estás diciendo. Sí, como, primero, coincido con la primera parte de de tus señalamientos. Yo quisiera que la democracia no fuera tan cara, que no le costara tanto al erario público, que no le costara al dinero que necesitamos para muchas otras cosas, pero venimos de un país que exigió este gasto para poder tener una institución electoral que haga que los votos se cuenten y cuenten y que nos dé además que aquí está lo interesante, que nos dé además a los mexicanos la sensación de que es confiable porque en muchas ocasiones se pudieron haber contado legal y éticamente los votos pero la sensación del resultado pudo no agradar o pudo no dejar la sensación de confiabilidad, que eso es muy importante y no solamente lo es para la democracia en sí, sino para la percepción de país, qué tipo de país somos en el mundo así como desde Sonora, desde En Hermosillo vemos a la comunidad de Navojoa con la importancia que tiene en el país se nos ve a los sonorenses como una comunidad con la importancia que tiene bueno, pues en la comunidad internacional se ve al país, a México y se le analiza si sus instituciones democráticas y la confianza del pueblo en el resultado contado por las instituciones electorales tiene o no una conexión y eso hace que vengan o no vengan inversiones. no es solamente el decidir sobre una inversión a hacerse en este país por las condiciones laborales, por las condiciones económicas, por el mercado que tenemos, sino también por las instituciones democráticas. También es así, ustedes lo saben, en algunos bloques económicos como la comunidad europea, a la hora en que vienen a hacerse inversiones a ciertos países se exige un mínimo de régimen democrático respetado por ellos mismos, de tal manera que sus inversionistas no pueden ir a hacer inversiones a regímenes autócratas o de dictadura, lo impiden sus leyes, por eso es importante que nuestra democracia sea confiable y creíble. Ahora bien, los partidos políticos tienen que aprender o tenemos que aprender a hacer política más cerca de la gente y más lejos del presupuesto, más lejos del gasto. El ciudadano en lo individual y en lo colectivo cuando el colectivo quiere decir la manzana, el barrio o la ciudad tiene expresiones que el político debe de atender mejor y eso nos está dejando de elección esta elección que pudimos llegar a más gente con mayor creatividad y con menos gasto. Lo que tú refieres, el gasto al que te refieres no es el de los partidos o no es el de los partidos solamente, es el del Instituto Nacional Electoral que es una burocracia enorme, enorme, enorme y que si lo seguimos volteando a ver van a estar pidiendo cada vez más facultades. Una de las tareas para la siguiente reforma política será revisar las facultades del Instituto Nacional Electoral, estamos iniciando hoy el ejercicio político que tenemos enfrente bajo la sombrilla de una ley general que le quitó lo federal para hacerlo nacional al Instituto y consecuentemente se puede meter en todas partes en algunos lugares violando la autonomía de los estados pero como lo hicieron bajo una reforma constitucional pues no puede ser desacreditado como tal en un juicio porque la constitución no se contradice a sí misma pero de ahí a considerar que los sonorenses estamos muy contentos con que desde Mesopotamia como le dicen algunos al Distrito Federal puedan ver las cosas allá bajo bajo un pirul y no vienen acá a ver cómo pensamos nosotros porque simplemente lo imponen porque la ley les da las facultades pues no creo que estemos muy contentos y lo mismo debe estar pasando en distintas regiones del país pero son opiniones que tendrán que discutirse en la siguiente etapa política para ver si reformamos o no reformamos entre todos esto yo en lo personal pues no estoy muy satisfecho con que la federación se tome atribuciones para regular el proceso local electoral y entiendo por qué lo hicieron está bien pero a veces tenemos que ver con mayor atención el respeto que le debe el país a cada una de sus regiones sobre qué perdón si fíjate que vamos a tener más municipios y más distritos puede ser más uno pueden ser más dos pueden ser más muchos no te voy a decir si traigo esas son no son las que la respuesta ya se dio si pues eso es lo que están esperando los de enfrente no les voy a decir ah o sea que te quises que sale del pasado no no dije nada eso lo estás diciendo off the record eso viene off the record ya veremos telemax y sonar adelante el licenciado gracias don Octaviano pues yo creo que no se podría decir que la campaña va bien la participación del partido del día en ese caso la cultura que ustedes tienen se ve que es mejor que las demás y ya se han visto casos que no tienen la gente que ellos han dicho que no hay concieras en el nacional realmente no es más que nada juego en redes sociales es percepción y los casos que se han dado los derrobos y eso también aquí en la Cusillo en Sonora y los actores políticos pues ya han tratado de afectar el proceso electoral sembrar miedo para que la gente no exista a votar el día primero con mucho gusto don Octaviano mira déjame iniciar mi pretendida respuesta con lo que señalabas al final de tu intervención en política se ha jugado mucho en los últimos años con la idea de que percepción es realidad cualquier psiquiatra o psicólogo que vayas a ver te va a decir que la realidad es la realidad y la percepción es la percepción lo que sucede es que generar un ambiente a partir de emociones como el miedo como el enojo como la ira o como la euforia provoca provoca a que esto se empiece a reflejar en las llamadas encuestas y eso genera el ambiente que hace que unos crean que van en un lugar y otros crean que van en otro o que se está reflejando eso por eso todos los encuestadores que algo han de tener de psiquiatras dicen oye esta es una fotografía no es un pronóstico y esta fotografía se tomó en estas secciones con este método aleatorio para que tenga la validez estadística que exige el instituto electoral y tal dicho una foto de momento quienes estudian la política parten de estudiar la realidad quienes lo hacen metódicamente no quienes se dedican a la política son dos cosas distintas hemos visto a lo largo de la historia como se han escrito textos que nos hablan de la importancia de estudiar la realidad de modificar las instituciones imagínense ustedes que el general Obregón se hubiera puesto a pensar en el que dirán que es la percepción antes de instalar la Secretaría de Educación Pública en el país o al presidente Ávila Camacho con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social o al general Cárdenas que irán a decir si le quito el petróleo a estos que me vienen a amenazar la soberanía bueno no les gusta la revolución váyanse antes si quieren al presidente Juárez que irán a decir los mexicanos si enfrento al invasor pues no las personas tienen que lidiar con su realidad antes que con su percepción y la realidad es que el dinero no alcanza que hay que mejorar el ingreso de la familia que hay que mejorar el transporte público que hay que mejorar la manera de que todos tengan acceso a un carro que hay que mejorar la educación pública porque está rindiendo o no está rindiendo cuentas buenas en los niños que se están educando que son por si no se han dado cuenta también crecen ustedes ahí donde se ven alguna vez fueron niños y parecían buenos bueno el sistema educativo es una realidad que hay que atender no sé si ustedes se acuerden ya me dijo el mago que tenía 56 años ¿cuántos años tienes tú? sí 51 ¿y tú Octaviano? 57 ¿qué te pasó? no mira bueno a ver díganme ustedes díganme ustedes honestamente honestamente si ustedes quieren honestamente si ustedes quieren que sus hijos y sus nietos compren en el país su gasolina a una sola gasolinera que se llama Pemex díganme honestamente si su deseo es que siempre vaya a llegar la Comisión Federal de Electricidad a cobrarles la luz o si quisieran que sus hijos y sus nietos tuvieran opciones para decidir si Pemex o otro o CFE o otro bueno eso es lo que está sucediendo si te pones a trabajar solo en la percepción no vas a hacer los cambios que se requieren y al hacerlos vas a tener que pagar el costo político y ni modo no hay otra manera entonces la percepción versus la realidad pues al menos desde mi perspectiva vale más atender la realidad ahora los partidos los partidos tienen sus propias apuestas y su propia manera de hacer las cosas andan por ahí unos y otros haciendo su trabajo para buscar el respaldo del ciudadano unos lo hacen con una conferencia de prensa que es muy bueno otros lo hacen tocando la puerta en el barrio y otros lo hacen como bien se dijo aquí en su casa calladitos sin hacer nada y esperando pidiéndole a Dios que le vaya mal a todo mundo para que lo volteen a ver cada quien con su cada cual muchas gracias octaviano gracias señor presidente enseguida Samuel Valenzuela entre telones y el portante de la gente yo y a propósito de eso hay un evento de judicializar el proceso ya vemos la denuncia en contra de medios incluso que tiene un motivo de la candidata del senado con arena el asunto de las de las detenciones de las detenciones de de panistas y que se tiran al piso y que tratan de marcar de ritmos a los procesos de cooperación de justicia que merece ese que alerta podríamos porque es parte de la degeneración de percepciones y a través del efectivo mediático que podrían afectar incluso la jornada electoral cada quien hace uso de los recursos que tiene a la mano conforme a su propio saber y entender he dicho antes y no les va a resultar extraño porque algunos ya me lo han escuchado yo me declaré juarista hace muchos años y entonces el respeto al partido ajeno es la paz pero pero ayer también lo señalaba no podemos permitir que señalamientos de respeto sean tomados con una falta de respeto hacia nosotros si alguien quiere lucrar con un evento político que lo haga no es nuestro deseo si alguien quiere politizar la justicia no le ayuda al país ni a la justicia ni a la economía ni a la política llevar consideraciones y argumentaciones de carácter político a un juicio son pedradas al viento los jueces atienden lo que dice la ley y la evidencia de los hechos al menos así lo entiendo yo pero abogado litigué alguna época de mi vida y me fue bien porque atendía lo que decía la ley no lo que políticamente podría argumentarse lo que creo que sucede con aquellos que lo hacen así es porque es lo que tienen a la mano cada quien muchas gracias presidente gracias Samuel Tadeo López Rojo ahora como directivo de Radio Sonora jefe de información y tiene también tu medio como estoy activo adelante perfecto adelante buenos días buenos días Tadeo compañeros preguntarle en el sentido de los ejercicios nuevos que hubo para este proceso electoral local y a nivel nacional el tema de la reelección por ejemplo el 50-50 de las mujeres y los independientes también a reserva de los resultados el domingo que evaluación tiene de estos nuevos ejercicios que bueno que me recordaste ahorita en la primera intervención donde tenía yo las lecciones que nos está dando la elección hay que considerar seriamente a la reelección como esta primera oportunidad que nos damos después de la revolución de empezar a reelegir y ni siquiera después de la revolución después de Obregón que fue cuando se decretó la no reelección en el país a ver yo creo que los sonorenses iremos evaluando la posibilidad de reelección de nuestros gobernantes hasta donde la constitución lo permite que esto es no podemos pensar válidamente en términos legales en la reelección de la gobernatura o de la presidencia de la república tenemos que pensar en lo que dice la constitución que esa posibilidad existe para diputados locales para presidentes municipales y a partir de esta elección en adelante para los diputados federales y senadores de la república en lo personal desde una perspectiva personal creo que es muy temprano para poder evaluarlo pero creo también que es una figura que tendremos que replantearnos para ver hacia dónde o con qué limitaciones encontramos a los sonorenses frente a la posibilidad de reelegir a diputados senadores y presidentes municipales no está resultando fácil por qué porque hay que vencer la inercia que nos pone tantos años caminando en sentido opuesto pero vamos a evaluar que aquellos que hagan bien su trabajo podrán ser reletos en el caso de los que por nuestro lado participan en esta posibilidad el día de hoy puedo decir que la evaluación que yo tengo sin dar números como quieren allá es que los candidatos que estamos proponiendo para reelegirse van a ganar todos en cuanto a hombres y mujeres me parece que es una gran es un gran evento para la historia del estado que tiene que echar raíz para que pasado el tiempo no sea necesario ¿no? y que cada quien sea igual a otro sin distinguir el género muchas gracias por acá Gerardo Ponce León Moreno Marquesina Digital adelante licenciado adelante ¿por qué no se está de Cananea o en la caída? no tenemos Cananea tenemos Pitiquito tenemos Cananea Pitiquito son los Altar Altar Pitiquito Cananea faltan dos hijo de la me arraste con los dos dos ¿no? no 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 tampoco sabiste Magdalena y Santana bienvenido muchas gracias mi pregunta sería nada más sobre tu opinión respecto a esas declaraciones como la de ayer de la señora de Hicol Poleski que ahora sacaron ya primero primero soltaron al tigre AMLO soltó al tigre ahora esta sacó al diablo se le apareció el diablo se les va a presionar el jugo feroz ¿qué opinión te merece? o el chupacabra una de esas son chupacabas ¿qué opinión te merece ese tipo de declaraciones? y si esto sería algo natural en una representancia de un partido que presumiblemente van tan arriba en las preferencias y si esto no refleja lo contrario entonces este tipo de de no sé de de amenazas amenazas muchas gracias por la pregunta Gerardo fíjate que con el tiempo ustedes como periodistas van detectando en la expresión de alguien lo que hay atrás de sus palabras forma parte de la interpretación que ustedes hacen en el oficio del reportero y en el trabajo de comunicar a la sociedad lo que interpretan sin incurrir de manera alguna en el llamado opinólogos y comentó a que otros se han referido pero a ver lo que señalas es muy importante ¿qué hay detrás de esas palabras? ¿qué leyeron? ¿qué estudiaron? ¿qué detectan? que puede suceder que no necesariamente es una conducta en contra de la ley sino alguna posibilidad de que lo que también se ha dicho es que ese reflejo de ambiente y de encuestas obedece a la inducción del mismo no a la espontaneidad del respaldo de un hipotético respaldo popular ¿a qué se refiere ella? solo ella lo sabe pero aquellos que tengan algo que denunciar que lo hagan desde ahora que lo hagan en el ejercicio de la libertad que les da la ley y con la obligación por cierto también legal de probar su dicho y no incurrir en utilizar los instrumentos legales bajo la pirotecnia electoral o los fariseos de la política que por cierto no son pocos aquellos que esconden el rostro para esconder el pecado aquellos que desean señalar figuras demoníacas con los ojos cerrados no se vayan a llevar un susto al abrirlos y se den cuenta que Belsebú los acompañaba pensamiento de alta escala alguien más que desea hacer otra pregunta o siguiendo con la respuesta alguien más tienes algo que denunciar denúncialo pero no me hables del diablo si no crees en Dios como puedes creer en el diablo yo le preguntaría si cree en Dios adelante Mario la frase completa para aquellos que les gusta la lectura es los demonios andan sueltos y cuando están sueltos no respetan jerarquía sintetizados andan sueltos los demonios todo pinta de acuerdo a lo que hemos estado escuchando de sus expresiones por supuesto odias por ser el representante del PRI pero los políticos tienen esa costumbre viven en un mundo que ellos se han creado pero abajo bueno la gente el ciudadano común la palabra percepción entre comillas nosotros los ciudadanos porque en realidad la realidad es otra no es de percepciones políticas piensa distinto se expresa distinto y hace un momento usted comentaba que el mundo ha cambiado que el mundo ha crecido en el caso de Hermosillo creció exponencialmente en los últimos diez años casi se duplicó la cantidad eso eso se refleja en los saltos de violencia falta de servicios o sea crecer demográficamente significa crear problemas si no se tiene un proyecto a futuro que ahí es donde caen en el error todos los políticos que llegan a la presencia municipal a la gubernatura trabajan para su trienio para su sexenio entonces en la generación de su percepción en la generación de su percepción de su realidad entonces ¿por qué no los políticos independientemente del que gane y del partido que sea no respetan los proyectos a futuro siguen sus campañas dicen vamos a rescatar Hermosillo vamos a meter al bote a fulanito ¿no? ¿por qué no piensan en el futuro y ven la realidad que está abajo? ¿por qué? ¿por qué? voy a intentar no caer en esas provocaciones yo creo que yo creo que la pregunta la pregunta más que una pregunta es una reflexión que hay que atender y y si me permites yo pudiera decirte lo siguiente las ciudades como Hermosillo y como muchas del estado efectivamente han crecido y el país mismo y cada una de las expresiones comunitarias tiene un valor que a veces va cambiando también abajo o arriba a la izquierda o a la derecha en frente o atrás lo que realmente creo yo que que haya viento en tu reflexión es ¿por qué los compromisos hechos o la demanda social que existe en determinado tema el político o el gobernante de cualquier partido le saca la vuelta o no lo atiende ese es en el fondo el señalamiento para para ver si lo si lo puedo bueno bueno y yo quisiera yo quisiera tener una sociedad más participativa que obligara no solamente por eso hablaba yo ahorita de las posibilidades de una reforma política no solamente desde la percepción o del empuje la demanda y la presión social y política que eso te impone sino también desde el punto de vista legal que la ley sea lo que los obligue a todos los gobernantes a respetar programas y proyectos autorizados o consensados de tal manera que se pueda llegar a ellos te voy a poner un ejemplo en algún país al terminarse de pagar un puente con una caseta que está ahí a la entrada se cerró la caseta ya se pagó el puente se cerró la caseta para eso fue porque hay la obligación legal de hacerlo y porque intentar otra cosa es condenar al que lo intente a un juicio poderoso instrumento es el derecho en las manos correctas claro ¿qué sucede cuando a los mexicanos nos dijeron que nos iban a poner un impuesto porque íbamos a hacer las olimpiadas y tardó 50 años en irse y no se ha terminado de ir a dónde voy a que debemos pensar quienes nos dedicamos a los asuntos públicos de la política a reformar esto y a poner en manos de los ciudadanos los instrumentos legales que obliguen al cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los gobernantes esa es mi reflexión a la tuya que no fue pregunta pero ahí está ¿cómo ves? si los políticos no la respetan la ley ¿tú crees que los políticos son marcianos o qué? no forman parte de una comunidad también no me refiero a mí o a los míos no forman parte de una comunidad si tú le das a la población los instrumentos adecuados para que aquellos que se dediquen a la política cumplan le vas a dar también los instrumentos y aquí no me va a fallar ninguno de ustedes para que el carpintero que te quede mal también cumpla a ver dime un carpintero que te haya quedado bien los mecánicos bueno la cosa es que los políticos no manejan un asunto de una carpintería no te van a hacer un clóset o un marco de una puerta te van a manejar las instituciones públicas hay que obligarlos a todos de cualquier partido lo digo como hermosillencia mientras pasamos al micrófono para quegan por favor Mario lo pasas aquí ya con Samuel por favor adelante Samuel hemos visto muchas encuestas yo sé que ustedes tienen sus propias encuestas de tratamientos que ellos hacen para efectos de trabajo interno no te voy a traer el número solamente coinciden más o menos con las que se han publicado hoy aparece una de Cabildo Televisa ayer la de la de el número en expreso esos números más o menos son coincidentes a los números o hay más márgenes o como hay algunas similitudes pero la importancia de la encuesta como instrumento para la toma de decisiones no se da en razón de las láminas de preferencia desde el punto de vista estratégico sino del estudio al que te llevan otras láminas entonces en términos generales hay ciertas similitudes pero hay mucho en los cuerpos de estos estudios que pueden ser aburridos para el electorado o pueden ser aburridos para el público por por lo detallista y la minucia en la que te metes a estudiar y lo que refleja pero los nuestros nos están reflejando que nuestros candidatos en lo particular están llegando de una manera consistente a los electores segmentados y población abierta entonces mi respuesta sigue siendo la misma creo que vamos a gobernar con la con el respaldo de la mayoría de los sonorenses que vayan a votar muchas gracias ya para despedir porque saben se me está yendo ya la hora el satélite dice un amigo por ahí algún mensaje final nomás como comentarte yo decirte de noviembre a la fecha van 54 encuestas nacionales que han tenido un factor común que es lo que sacó expreso prácticamente desaparece mucho de la encuesta nacional algún mensaje final ves ya como ves tu ganadora a a pepe mit en la república mexicana como ves la conformación del senado de la república de la cámara de diputados yo espero que los mexicanos en general y los sonorenses en particular respalden la emisión de su voto con lo que sienten y piensan de su estado y del país no tengo ninguna duda de que el mejor presidente posible es José Antonio Mil en mi en mi pensamiento creo que el modelo económico de libertad es mejor que el planificado desde el gobierno creo que la libertad del ciudadano frente al gobierno es importantísima yo no quisiera ver gobernantes con facultades políticas extralegales sino sometidos a la ley el planteamiento que se hace de echar al bote de la basura una reforma educativa una reforma energética me parece peligroso para el país para el futuro para los jóvenes y para la economía por el contrario creo que José Antonio Mil puede hacer las adecuaciones que cada uno de los temas del país necesita escuchando al congreso de la unión en todos sus términos porque me resulta muy peligroso alguien que pueda pretender incluso pasar por encima del congreso y hasta desconocerlo como ha sucedido en otros países si te satisface la respuesta claro que sí claro que sí amigo del colectivo le damos las gracias señor presidente va llegando el señor de las elecciones después de las elecciones para ver ya el resultado final el nuevo mapa político que se está conformando a ver cómo la decisión que tomen los mexicanos es la correcta perfecto amigo del colectivo gracias nos vemos el próximo martes por favor de Dios muchas gracias muchas gracias gracias gracias